Nunca tuve tantas ganas de vivir Nunca tuve tantas ganas de cantar Nunca tuve tantas ganas de decirte que te quiero sin parar ¡I amó! ¡Felicidades! Ay amor, ay amor, ay amor, 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 amor Nunca tuve tantas ganas de sentir el amor que solo tú me puedes dar Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano, de tomarte de la mano y caminar Ay amor, ay amor, ay amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!